¡Suscríbete al canal! Bueno, generalmente todos los años nos unimos como comunidad para hacer oración frente a una realidad que es, en este caso, digamos, la falta de trabajo y está en sintonía con lo que San Cayetano, mejor dicho, con lo que el pueblo al acudir a San Cayetano pide a lo largo y ancho del país, ¿no? Y es esto del pan y trabajo. Este... Porque, bueno, como sabemos, hay muchas realidades que adintra de la familia lo sufren y que es esto, que en definitiva se transforma en una falta de dignidad al no tener trabajo y no poder llevar el pan a la casa para la familia. Claro que sí, Padre. Hoy por hoy estamos viviendo, como dice usted, esta situación de muchas familias que están quedando sin trabajo, incluso aquí en Ingeniero Jacobazzi también. Entonces yo pienso que hoy es un día especial para todos los fieles, para esa familia de tener una esperanza, de pedirle a San Cayetano que se vuelvan a abrir una puerta de trabajo. Sí, yo creo que eso también plantea como una urgencia y una responsabilidad de poder también arremangarnos para buscarle alguna solución a esta falta de trabajo, ¿no? A quienes les toca, digamos, esta tarea y creo que también nosotros, porque una cosa es orar y otra cosa también es buscar soluciones frente a la falta de trabajo. Quería expresar también el comunicarles también que hubo un mensaje del Papa Francisco para Argentina con respecto a esta fecha, que lo vamos a leer en la misa, digamos, lo ha enviado para todo el país, digamos, ya que él, bueno, habiendo estado antes aquí, en Buenos Aires me refiero, ha participado innumerables veces en la procesión de San Cayetano allá en Buenos Aires, Capitán. Es una bendición, ¿no?, tener un mensaje del Papa, ¿no es cierto?, justo para esta fecha que la gente está necesitando, ¿no es cierto?, una palabra, una oración especialmente, bueno, del Papa, hoy por hoy. Sí, también una invitación a que podamos, como decía, buscar caminos de solución para esto, digamos, ¿no? Él hace mención, digamos, en el mensaje a un reconocimiento de la falta de trabajo y también una invitación a poder salir de esa situación. Padre, ahora estamos aquí en la plaza, Orrego. Sí. ¿Podemos hacer una celebración y después se parte? Sí, es una pequeña celebración de inicio, con una oración, y luego partimos directamente al Templo Santa Cruz, donde tendremos a las 18 de la Eucaristía. Ahí se unen el grupo de catequesis que están teniendo ahora una jornada en el Rucameu, junto con la gente que nos acompaña acá y los que van a participar de la misa. Bueno, muchísimas gracias, Padre. No, gracias a ustedes por... Buen día y bendición. Gracias por estar siempre. Con una fiel de San Cayetano, una católica, ¿no es cierto? Estamos con una gran amiga, con Madalena. Le vamos a preguntar, ella está acá con la estatua de San Cayetano, el patrono del trabajo, el patrono del pan, como decíamos hoy por hoy con el Padre Mario, que hay mucha familia que está necesitando de él y pidiéndole a él con oraciones para que se pueda abrir una puerta de trabajo. Como sabemos que hay muchas familias, inclusive aquí en Jacobasi, que han quedado sin trabajo. Madalena, ¿qué le podemos decir a los fieles? Y le podemos decir a los fieles que confíen en San Cayetano. Él es el santo del trabajo. Aquí muchas veces pedimos por el pan, pedimos por el trabajo para aquellos necesitados. Cuántas veces nosotros nos fijamos en ciertas familias que necesitan. Y bueno, muchas veces nos dirigimos a San Cayetano para que nos dé una mano. Porque es el santo del trabajo, el santo del pan, en quien confiamos y rezamos para que él esté siempre con nosotros y que no deje de estar junto a aquellas familias que más lo necesitan. Bueno, muchísimas gracias, Madalena. Bendiciones. Bueno. Buenas tardes, feliz día de San Cayetano. Gracias, Rosita. Nos vemos si Dios quiere. Bueno, gracias. Bueno, San Cayetano es un santo que todos somos devotos, la mayoría. Y entonces, bueno, yo lo pido para la familia, pan y trabajo. Sé que, no sé, tal vez a alguno le falta el pan, pero bueno, hay gente que le falta el pan en el pueblo, en el pueblo, en el mundo. Entonces, para toda esa gente que San Cayetano nos dé una mano, aunque a veces San Cayetano no es el que tiene que hacerlo, pero bueno, y pido amor y paz para toda la gente, para todos los fieles, y para los devotos de San Cayetano que no dejen de pedir y de agradecer, porque tenemos que ser agradecidos. Entonces, porque San Cayetano intercede ante Dios, porque no es solo San Cayetano, sino es nuestro Dios, que Él nos guía y Él nos... Entonces, Él intercede ante Dios y nosotros, y ahí nos ayuda. Pero pido para todos, para todos los que no tienen, el que no tiene pan, el que no tiene, el que le falta trabajo, el que... Bueno, para todos. Muchísimas gracias. Bueno, no hay por qué. Bueno, gracias y mucha felicidad.